bendiciones mis hermanos y amigos su hermana en cristo les saluda desde houston texas en esta hermosa oportunidad quisiera hacer una reflexión con relación a una celebración que hacen en este país que me acogió y donde estoy por muchos años en este país estados unidos se celebra el día de la acción de gracias es un día en el mes de noviembre pero me hago la pregunta si nosotros los seres humanos no tenemos tanto por qué ser agradecidos todos los días de nuestra vida ya que cuando pensamos en dios y en todos los favores que nos ha concedido a nosotros los seres humanos deberíamos considerar esta una actitud diaria una adoración constante eso por lo menos nos lo enseña el salmo capítulo 9 el verso 1 dice te alabaré o jehová con todo mi corazón contaré tus maravillas me alegraré y me regocijaré en ti cantaré a tu nombre o altísimo porque cuando el ser humano comienza a contar las maravillas de dios entonces va a encontrar que es impresionante el listado le damos gracias a dios por estar con nosotros por ser fiel por ser amoroso por su bondad por su misericordia por sus justos juicios porque planeó para ti para mí la salvación porque proveyó en cristo el camino al cielo porque hoy nos tiene con vida porque en este instante nos da la oportunidad de acercarnos a él confiadamente como dice la escritura y quisiera a través de esta canción que lleva por título tu grandeza exaltar a nuestro dios pero también invitarles para ser cada día agradecidos con todas las bondades de nuestro dios vivo en la abundancia de tu gracia y de tu gloria y buen señor mi corazón tu misericordia invade mi alma tu dulce amor mi corazón tu misericordia invade mi alma tu dulce amor mi corazón puedo vivir puedo cantar puedo correr con libertad y a ti mis manos levantar en tu palabra encuentro paz fuerzas me das para avanzar puedo seguro caminar los cielos cuentan tu grandeza la tierra llena de ti estar el gozo que da tu presencia en alabanza quiero expresar el gozo que da tu presencia en alabanza quiero expresar eres dios todo poderoso grande y eterno siempre fiel el cielo sitio de tu trono la tierra llena de tus pies el cielo sitio de tu trono la tierra llena de tus pies sin tu fortaleza no podría yo cada día poder luchar sin tu fortaleza no podría yo cada día poder luchar si bajo la sombra de tus alas mi angustia llevas a reposar el viento soplar el viento sopla mi favor vuelo seguro sin temor sobre lo oscura tempezar por tus promesas puedo andar confiadamente sin pensar que algún día me abandonarán los cielos cuentan tu grandeza la tierra llena de ti estar el gozo que da tu presencia en alabanza quiero expresar el gozo que da tu presencia en alabanza quiero expresar eres dios todo poderoso grande y eterno siempre fiel del cielo sitio de tu trono la tierra estrado de tus pies eres dios todo poderoso grande y eterno siempre fiel el cielo sitio de tu trono la tierra estrado de tus pies mStar Eres Dios todopoderoso, grande y eterno, siempre fiel El cielo sitio de tu trono, la tierra estrado de tus pies Eres Dios todopoderoso, grande y eterno, siempre fiel El cielo sitio de tu trono, la tierra estrado de tus pies Eres Dios todopoderoso Esa y mil razones más para que tú y yo seamos gente agradecida Porque en Dios y con Él lo tenemos absolutamente todos Tenemos la victoria, tenemos la salvación, tenemos su compañía Tiempo de agradecer todos los días del año Que nuestro corazón siempre tenga gratitud hacia nuestro Dios Un abrazo, mi Dios les bendiga Un abrazo, mi Dios les bendiga